Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito, y estamos aquí en el día 144 en la casa de MyTikinToFest. ¡Estamos en la noche de Halloween! ¡Y es el cumpleaños de beca! ¡Ha caído en Halloween! ¡Y el cumpleaños de beca ha caído en la noche más terrorífica de todas! Es por eso que los gatitos y sus amigos quieren disfrazarse para Halloween, y hay que buscar la forma más monstruosa, así que nos vamos a poner de enfermeras asesinas. ¡Todos serán enfermeros asesinos! Vamos a ponerles de enfermeros malvados, a Ben también, le toca a Hank, le pondremos también el traje de enfermero. ¡Y también se nos vamos a poner a Beca, que es la cumpleañera! ¡Y a Ben también, que le encanta! ¡Y así todos se han disfrazado de enfermeros malvados! ¡Oh, ¿qué le pasa a Tom? ¿Qué le pasa a Tom? ¡No puede ser! ¡Tiene que ir al baño! ¡Vamos a ayudar a Tom! ¡Vamos! ¡Al baño, chicos! ¡Espera! ¡Espera, Ben! ¡Que no es el momento de comer! ¡Tú tampoco, Ángela! ¡Venga, Jim, irá al baño! ¡Tom, tienes que ir al baño otra vez! ¡Espera, chicos! ¡Todavía tengo que comer! ¡Dónde está la cumpleañera, Beca! ¡Claro! ¡Aquí está Beca! ¡Venga, Beca! ¡Aguanto! ¡Tenemos tomates, lechugas y cebollitas! ¡Vamos a poner semillas! ¡Y echaremos mucha agua para que caezca para mañana! ¡Vamos a hacer los dos viajes, chicos! ¡Vamos a la zona de pinturas! ¡Monedas! ¡Y movies! ¡Inyecciones! ¡Genial! ¡Me vienen genial para los disfraces! ¡Y un piado! ¡Qué chulo! ¡Vamos a la zona de pundres! ¡Inyecciones! ¡Genial! ¡Para los enfermeros! ¡Monedas! ¡Nufi! ¡Y semillas! ¿Dónde está Beca? ¡Ven aquí! ¡Como eres una enfermera malvada! ¡Tendrás que curarte de esta astilla gigante! ¡No todo el mundo puede curarse de esta astilla gigante, Beca! ¡Claro! ¡Y para eso tengo esta inyección malvada! ¡No quieres, eh! ¡Venga! ¡Ponte la inyección, Beca! ¡Bueno! ¡Como no te gusta eso, te voy a pasar el aspirador! ¡Pero va a ser peor que la inyección! ¡Fíjate! ¡La está aspirando, Beca! ¡No! ¡Se la llevan! ¡Se la llevan! ¡Se la llevan! ¡A la mesa! ¡Claro! ¡A la mesa de Halloween! ¡Todos a la mesa de Halloween, chicos! ¡Menos Han, que va a hacer un castillo de arena! ¡Vamos! ¡Todos a la mesa! ¡Ton! ¿Qué te pasa? ¿Quieres bañarte? ¡Venga! ¡Al agua! ¡Wow! ¡Genial! ¡Has quedado chulísimo! ¡A la mesa! ¡Vamos a la zona de la batidora! ¡A ver qué monstruosa combinación podemos hacer para Halloween! ¡Fijaos! ¡Tenemos la calabaza! ¡Vamos a hacer un batido de doble calabaza! ¡Wow! ¡Esto tiene que estar buenísimo! ¡Se lo vamos a dar a pato! ¡No! ¡Se ha convertido en estatua de bronce! ¡Ya pasamos la noche de Halloween! ¡Y pondremos una magdalena monstruosa con una manzana! ¡Y se lo daremos a beca! ¡No! ¿Qué le pasa? ¡Venga! ¡Se ha hecho diminuta! ¡Se ha hecho diminuta! ¡Venga! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Se ha hecho diminuta! ¡Dios mío! ¡Vamos a poner la calabaza de Halloween! ¡Y vamos a poner una lechuga! ¡Y este es para Ángela! ¡No le gusta nada! ¡No le ha gustado nada Ángela! ¡Aguanta! ¡La calabaza! ¡La calabaza! ¡Con la magdalena monstruosa! ¡Y el paratón! ¡Tampoco le ha gustado nada! ¡Magdalena monstruosa! ¡Y el pimiento! ¡Qué asco! ¡Para Tom! ¡No! ¡Se ha convertido en estatua de plata! ¡Tom se ha convertido en estatua de plata! ¡No puede ser! Vamos a poner de nuevo el pimiento y vamos a poner la calabaza monstruosa de Halloween ¡Y este será para Ángela! ¡No! ¡Se ha convertido en estatua de plata! Como todavía me quedan unas calabazas se lo vamos a dar a la cumpleañera ¡Son calabazas con caramelos! ¡Y son para ti! ¡Venga! ¡Sí! ¡Te encanta! ¡Te ha encantado! ¡La calabaza de caramelos! ¡Come, come! ¡Pero Ángela se ha convertido en estatua! ¡Dios mío no se puede! ¡Ángela! ¡Toma! ¡Otra calabaza! ¡Venga Tom! ¡Tú también! ¡Ángela! ¡Tú también! ¡Tómete una! ¡¿Tú quieres? ¡Pues para Ben! ¡Que se las cortan todas! ¡Ven! ¡Para Tom! ¡No! ¡Están cansadísimos del cumpleaños de beca! ¡Pues vamos todos a la cama! ¡Y hasta aquí el día 144 en la casa de Maitaikin Toonface! ¡Hoy ha sido un día muy especial! ¡Ha sido la noche de Halloween! ¡Y ha coincidido con el cumpleaños de beca! ¡Todos lo han festejado de una gran manera! ¡Y ahora están cansadísimos! ¡Nos vemos en el día 145 aquí en Cat Gameplays! ¡Un saludo amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow! 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 ¡Suscríbete!